El día de hoy, en este momento, tenemos 2.271 inmigrantes con 79 positivos en el muelle de Arquineín, pero, como saben, esto fluctúa en cuestión de horas. Sí es cierto que se acaban de llevar a 84 inmigrantes, acaban de salir en guaguas, a distintas instalaciones turísticas, tanto del municipio como del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Volver a hacer un llamamiento a la calma, en especial a los vecinos de Arquineín. Al parecer, según me confirman, desde presidencia del Gobierno, la situación vivida ayer no se va a volver a producir. Si bien es cierto que todos los ministros afectados están reunidos en este momento en Madrid, pero lo que siempre decimos, necesitamos una solución seria, eficaz, eficiente, y con una estrategia y una hoja de ruta clara por parte de los diferentes ministerios. De nada vale que nos sigan visitando aquí los diferentes ministros que han pasado por aquí para no decir nada. Entonces, bueno, volvemos a apelar al Gobierno de España a que tome en serio esta crisis migratoria, que una vez por todas de respuesta, que para eso tiene economía, presupuesto y logística y todo el cuerpo técnico. Entonces, lo que apelamos es, de una vez por todas, a que esto se acabe, esta agonía se acabe porque estamos hablando de seres humanos que los estamos tratando, o los están tratando como mercancía pura en este muelle de Arquineín. Hoy hace un sol tremendo, como todos podemos ver, en el día de ayer igual. Si nosotros estamos padeciendo este sol, imagínense lo que están padeciendo los que están detrás de mí, en ese muelle de Arquineín totalmente hacinado. Parece ser que los únicos que estamos al frente de esta situación denunciando a nivel institucional es esta alcaldesa y el presidente del Gobierno de Canarias, y parece ser que los otros siguen poniéndose de perfil, incluido en la Unión Europea. Bueno, pues lo de siempre, no vamos a cesar en nuestro empeño de que este campamento de la vergüenza desaparezca más pronto que tarde, y no vamos a cesar en nuestro empeño de seguir alzando la voz a quien haga falta para enfrentarnos, como no puede ser de otra manera, para que se haga justicia social, no solo con los inmigrantes, sino también con los vecinos de Arquineín. Por una cuestión de improvisación, es decir, cuando tú tienes una falta de transparencia, es porque realmente no hay una hoja de ruta clara ni marcada por los distintos ministerios, y una vez más, y día a día, nos sitúan en una improvisación constante según qué ministerio tome la decisión. Lo de ayer fue una prueba clara de la improvisación más absoluta, que yo creo que ha sido la gota que colmó el vaso, de la ridiculización que tienen que tener los propios ministros ante la situación vivida ayer en el muelle de Arquineín, que afortunadamente entre todos, entre la colaboración de los vecinos, que agradezco enormemente, y el grupo de gobierno pudimos abordar con responsabilidad.